¡Hola amiguitos! Hoy les hablaremos de las costumbres y tradiciones del lugar donde vivimos. En nuestro país hay tradiciones y costumbres, como el Día de Muertos que se celebra el 2 de noviembre, el Día de la Bandera que se celebra el 24 de febrero. En algunos festejos en nuestro país se acostumbra a comer tamales, pozole, mole y muchas cosas deliciosas. Además, cada estado tiene su baile típico, como el jarabe tapatío, las polcas, las danzas autóctonas, entre otras. Las tradiciones y costumbres se transmiten de generación en generación. ¿Cómo festejan en el lugar donde viven? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.